La Jefatura de Gabinete de Nación, accediendo a una solicitud que le había hecho el gobierno de la provincia, autorizó la posibilidad de que los locales gastronómicos que ya venían trabajando a través de la elaboración de comidas que podían enviar a domicilio, van a poder ahora recibir gente en sus locales. Para ello, en el día de hoy vamos a sacar la norma que reglamenta, estamos en permanente contacto con el sector gastronómico. La decisión del gobierno de la provincia es que a partir de las 20 horas cesen todas las actividades. Hemos recibido la autorización por parte de Nación para abrir la práctica de deportes individuales, aquellos deportes en donde no hay contacto y también con estrictos protocolos, tanto en el área de la gente que practica la disciplina del pádel, de tenis, con estrictos protocolos, sin la posibilidad de la utilización de vestuarios. Hemos recibido esta posibilidad, la vamos a reglamentar en el día de hoy y estas actividades van a comenzar a funcionar. El sector gastronómico va a presentar su proyecto de trabajo, su cronograma de trabajo, pero nosotros como ciudadanos vamos a tener que respetar ciertas normas y ciertas medidas. Por supuesto que cada sector gastronómico va a mantener distancia entre cada una de las mesas, pero yo como ciudadano tendré que concurrir el día que me toca mi documento, par o impar, porque esto es lo que hoy por hoy está normatizado y es lo que me va a permitir poder acceder a determinados establecimientos alimenticios. Recordemos que si el virus no llega a mis ojos, mi nariz y mi boca porque la persona tiene un barrijo, yo no me puedo contagiar. Esto va a permitir que este sector además que está un poquito relegado pueda también movilizarse y generar parte de lo que es la maquinaria de la economía, ¿no es cierto? Es decir, estas normativas para realizar actividad física individual nos van a permitir poder hacerlas, pero manteniendo este tipo de reglamentación. Por otro lado, el uso de barrijo es obligatorio. Nadie se asfixia cuando hace actividad física con barrijo. Hay prácticamente 100 efectivos más en la zona de Salvador Maza, 30 efectivos de policía de provincia y 60 de gendarmería. Recién estuve hablando en el Centro Operativo de Control a los fines también para que se refuerce la actividad sanitaria. Muchas gracias, doctor, por la palabra. Muchas gracias a los periodistas y sigamos transitando esta nueva etapa que le toca a nuestra provincia. Muy amable. Gracias.